La Dura Carta de Óscar de la Hoya en Contra de la Pelea Mayweather Gregor El mexicano Óscar de la Hoya es una de las palabras más autorizadas en el mundo del boxeo. Fue 10 veces campeón en 6 categorías distintas, lo que lo convirtió en miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Actualmente, es uno de los promotores más importantes del mundo. Conoce todo dentro y fuera del cuadrilátero, por lo que su carta en contra de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor Gregor no pasó desapercibida. A mis amigos aficionados de boxeo, escribo con la esperanza de que juntos podamos proteger el deporte del boxeo, escribió de la Hoya al inicio del comunicado que publicó en las redes sociales, donde critica duramente el posible encuentro entre Mayweather, 49-0, 26-0, de 40 años, contra Gregor, 21-3, de 28 años. Según de la Hoya, el posible combate no es más que un circo mediático que podría volver a desilusionar a los seguidores del boxeo como ya pasó en 2015 con el combate entre Mayweather y Pacquiao, el boxeo apenas comienza a salir de un agujero provocado por Floyd Eman y Pacquiao cuando hicieron esperar a la gente 7 años solo por una pelea que fue aburrida. El ex pugil azteca usó una analogía extrema para graficar lo que significaría que Gregor, estrella del UFC, se suba a un cuadrilátero de boxeo. Soy un buen golfista. ¿Podría competir en tú de segunda? Tal vez. Pero, ¿podría competir con M. Silroy, Cepit y Sergio García? Claro que no, explicó. De la Hoya. La Hoya advirtió a los que planean atacar lo que su comunicado no tiene fines publicitarios ni económicos, ya que piensa que será acusado de querer promocionar sus propios combates. Ahora dirán que solo escribo esta carta porque mi compañía está promoviendo el Canelo vs Golovkin en septiembre. Mi interés es por el bien del boxeo en general, añadió. Al cierre, de la Hoya reiteró su intención de boicot y dio ejemplos sobre lo que sería un buen regreso para Mayweather, si Floyd quisiese salir del retiro ante Turman, Spencer o algún otro peso Welter, no solo lo aplaudiría, sería el primero en comprar un ticket. Ese tipo de pelea es la que quieren los aficionados. Su motivación ahora es clara, el dinero. Solo podemos cerrar este circo al dejar claro que no pagaremos por ese chiste de pelea. ¡Suscríbete al canal!